Ahora alegres recordar la pasión del Hijo de Dios Como quiso ser prendido, atado y de los apóstoles abandonado Para que fueras desencadenados para siempre de vuestros pecados ¿Quién entonces podrá excusarse de fuertemente disciplinarse? Si quiere Jesús pensar con toda su fragilidad Vierge santa bienaventurada Fue vuestra concepción, castillo de virginidad Vos sabéis al ángel traído Que nos han liberado del lugar de la perdición ¿Quién entonces podrá excusarse de fuertemente disciplinarse? ¿Quién entonces podrá excusarse de fuertemente disciplinarse? Si quiere Jesús pensar con toda su fragilidad Con toda su fragilidad Hola, buenas noches Empezamos o empiezan a ver ustedes en sus pantallas La tercera época del Flamero El único programa de la Semana Santa Donde se hablaba de la Semana Santa Y donde espero que se siga hablando Le estoy haciendo la aparición fugaz Porque como en su momento terminamos aquella segunda época Empieza una tercera en una nueva emisora, ¿no? Buenas noches, Pepe ¿Qué tal? Buenas noches, Paco Efectivamente estamos aquí en NITV En el canal 32 de la TVT Donde retomamos esta tercera etapa Además una etapa con varias particularidades Que tú mismo ahora nos vas a comentar Y que yo pues me gustaría que lo hicieras Porque es un programa que tiene tu sello personal Y quiero que lo siga teniendo Aunque tú, por las razones que vas a explicar ahora No vas a poder estar mucho con nosotros Pues no, no voy a poder estar Pero sí que han sido unas circunstancias personales Que han ido para bien Porque en estos momentos estoy en la otra faceta Del mundo del periodismo En la faceta política Como asesor del grupo de ciudadanos En el Ayuntamiento de Valencia Y hace pocas semanas Pepe Herrero me comentó Que retomaba el flamero Yo me quedé sorprendido Digo, madre mía Digo, ¿a quién se habrá buscado Pepe? Pero cuando me dijo Quien se había buscado Me alegré gratamente Porque son dos mujeres Que ahora van a ver ustedes en pantalla Son dos conocedoras De la Semana Santa Marinera Y además De que son dos cofrades De la Semana Santa Marinera Más la Semana Santa Y eso es fundamental Para hablar de la Semana Santa Y para vivirla Son dos personas Que hace tiempo la viven Desde su propia óptica Y que una de ellas se llama Ana Fon Y otra de ellas se llama Susana Abba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Andá, lo tiene puesto Lo tiene puesto ya Bueno, pues Pues esa Te voy a comentar Es que al ser el primer programa No nos habíamos dado cuenta Que somos cuatro la pisa No, no, yo desaparezco Pues simplemente ha sido Tomar el relevo Desearles toda la suerte del mundo A las dos Que sepan que Esto es una aventura gratificante Pero a la vez En bambalinas Es muy duro Es muy duro Porque van a recibir Muchas críticas Y van a tener que sacar La sonrisa adelante Con la cámara Muchas críticas Porque hablar de la Semana Santa Es bonito Pero luego elegir Y hablar de los temas Es complicado Pero os puedo garantizar Que os va a reportar Muchos y muchos buenos momentos Y en lo que pueda Os echaré un cable Muchas gracias Pepe, yo ya me salgo Bueno, espérate, espérate Paco Porque ahora vamos a hacer Pues a recordar un vídeo Pero antes que nada Yo sí que quisiera Pues una breve presentación De cada una de ellas Recordamos antes que nada amigos Que estamos en la cafetería Tots En la calle Justo Vilar 25 Aquí en pleno corazón Del marítimo Y me vais a disculpar No sé siempre Si es que baño en lo cañamelar Esto es Cañamelar Cañamelar, cañamelar Vale, vale Y como habéis Escuchado de parte de Paco Pues allí tenemos A Ana y a Susana Ana Font A quien yo Bueno, pues ya Aunque voy a estar con vosotras Voy a estar aquí Apoyándoos en la cámara Pero vais a ser vosotras Las que llevéis el peso Tanto de la escaleta del guión Como del contenido del programa Y entonces yo Bueno, pues Ana Buenas tardes Buenas tardes Y bueno, pues encantado De que formes parte De este equipo Para a partir de ahora Llevar sobre tus espaldas Como costalera El peso del flamero Madre mía Mucha responsabilidad Y agradecerte La oportunidad Que nos has dado Para ver si podemos Estar a la altura Primero de Paco Que la verdad Es que Paco Es un fuera de serie En la Semana Santa Y en otros niveles Y intentar dar a conocer La Semana Santa marinera En toda su esencia En toda su esencia No se dejarán de lado Las otras Semanas Santas No, obviamente Se lo he escuchado Las dos Porque es Nuestra zona Metropolitana Poco a poco La han ido conociendo En las dos etapas De flamero Y yo creo que han ayudado Desde las ondas Y desde la pantalla A conocer la de Torrent La de Manises La de Paterna Es decir Esa Semana Santa Que a veces nos creemos Que somos La última parte del mundo La de Burjasol Ah, de Burjasol Perdón Que como nos escuchó Don José Y aquellas Recuerdo un programa Alboraya Y Alboraya Si me lo permitís Recuerdo un programa Que vinieron Vino una hermandad Que le había tocado la lotería Y madre mía Estaban todos preocupadas ellos Porque se habían reunido Hace apenas dos semanas En su funda directiva No sabían que iban a hacer Que si iban a hacer Un certamen de bandas Que si iban a hacer Una exposición No tenían duro Ahora les toca la lotería Y no vean esto A partir de ese momento Sus proyectos ya se cristalizaron Pero vamos Es una semana santa Muy escondida Yo aprecio mucho La de Torrent Y la de Alboraya Que son dos semanas santas Muy queridas La de Alboraya También porque Víctor Y nuestro compañero Víctor anda por allí Por esas tierras Pero vamos Lo que os comentaba Es decir Yo antes me decía Pepe que os presentara Yo creo que lo mejor Es que se presente cada una Bueno ya lo ha hecho Ana Ana sí Pero Ana que cuente un poco Su historia Y Susana Susana está muy callada Quien le da buenas tardes Para que participe Susana Buenas tardes Yo siempre Las conozco las dos personas Siempre soy algo tímida Pero tía para adelante A principio Hoy tímidas Valentona Muy bien Pues yo ya me salgo Pepe Ya sí Que vosotros ya sois los protagonistas Y espero que esta tercera etapa De Flamero Pueda dar buenas noticias Pueda contar también Que la semana santa marinera Va a ir a Valencia Y también que contará Lo que va a pasar En el mes de febrero Por estas calles Que creo que hay alguna salida Extraordinaria en preparación Muy bien Bueno pues Paco Te agradecemos muchísimo Esta colaboración En esta tercera etapa Y por supuesto Desearte suerte En tu nueva andadura Eso va a ir a los puntos Muy bien Bueno pues yo me acerco A vosotras chicas Para finalizar esta primera parte Que es la presentación Ana, Susana Susana, Ana Susana, Ana Tomás nota Susana y Ana Que a partir de ahora Van a estar ahí siempre Ya la veréis siempre Es el mismo orden Ya os habéis sentado Vosotras ahí Y ya está Bueno una etapa Que hablamos en un día Como si fuese de broma Y ya se ha hecho realidad Pues sí ¿Qué os parece la idea? La verdad es que yo no me esperaba Todo esto ¿Tú pensabas que cuando te lo comentaba Era bueno Pepe O bueno Yo me pensaba que era en la radio Y entonces esto de las cámaras A mí como Estoy un poco asustada En la radio también se va a escuchar Porque lo vamos a poner El 104.1 Siempre en la radio no se ve de la cara Eso sí que es cierto Muy bien Impone Bueno pues La verdad que impone A lo largo de todo este tiempo Y de todos estos programas Vamos a decir que La periodicidad va a ser quincenal Es decir Dos al mes Para entendernos de momento Luego ya veremos Si más adelante Podemos por disponibilidad Tanto vuestra Como de un servidor Poder hacer más frecuencia Pero sí que me gustaría Sobre todo de cara A Semana Santa Pero claro Este año es que La Semana Santa Que es justo la semana Después de fallas Con lo cual Tenemos ahí Vamos a ver si aún Podemos hacer algo Este año cae muy justo Que hay justito Y entonces Bueno pues lo que se pretende Es seguir las telas de Paco Como tú decías antes Muy bien Ya veremos Ya veremos Aquí estamos los tres O sea para hacer lo mismo Que hacía Paco Para que te des cuenta La altura de Paco Muy bien Bueno pues chicas Encantado Que es un placer Compartir estos minutos Con vosotros Y ahora Antes de empezar Ya la segunda parte Que va a ser Una entrevista Al más alto nivel Lo dejamos Y lo presentamos después Sí Vale Ojo Al más alto nivel De la Semana Santa Marinera Vamos a recordar Ese vídeo promocional De la Semana Santa Que nos ofrecía Paco Barea En sus programas anteriores Sobre todo Ya por el mes de abril De este mismo año Y que nos daba pie Bueno pues A vivir un poquito La Semana Santa Marinera Que vosotras Tanto, tanto queréis Y que precisamente Si estáis invirtiendo Vuestro tiempo libre En este programa Es por ella Y eso Yo creo que el mundo De la Semana Santa Tanto en Valencia Como en todos los pueblos Como decía Paco Lo tiene que agradecer Chicas que es un placer Ahora Ya Hemos arrancado Es lo que os costaba Un descansito Vamos a escuchar esto Y amigos Volvemos ya Con la primera entrevista Hasta ahora mismo Cada año Al finalizar la Santa Cuaresma Se repiten los mismos gestos Los mismos ritos Las mismas palabras Que nos conducirán A entrar en la Semana Santa 31 hermandades Cofradías Y corporaciones De los poblados marítimos De la ciudad de Valencia Rompiendo tensiones Acumuladas Durante el ejercicio De todo un curso Escuchan en el templo De Nuestra Señora de los Ángeles El pregón O invitación De que tienen una tarea Que realizar En nuestras calles Del Cabañal Cañamelar Y Grau Ser testigos Del misterio Del amor Acaecido en el Calvario Con la muerte De Cristo el Señor En el horizonte La Semana Santa Siete días Que se hacen Casi eternos Por la intensidad De sentimientos Que se viven En estas horas De la primavera Los poblados marítimos Comienzan sus actos Centrando su atención Como pórtico De la Semana Santa En la Madre Dolorosa Con sus soldados Que con traje de gala Hacen guardia La luz del Domingo De Ramos Ilumina los actos De la bendición De Palmas Y Ramos De Olivos Las parroquias De Santa María del Mar Nuestra Señora del Rosario Cristo Redentor San Rafael Nuestra Señora De Los Ángeles Y San Mauro Celebran con Júbilo Se convierten Se convierten Por unos días En templos Donde se veneran Al Cristo De la Flagelación Al Cristo De la Columna Elección El Rey De Espinas Coronado A Nuestra Madre Dolorosa Vestas Nazarenos Romanos Y hombres y mujeres De sencilla Y profunda fe Recorren las calles Como nuevos Cristos Nazarenos Condenados A llevar La noche A cuestas Condenados A la cruz La cruz De altura Y condenados A ser Tristes figuras Son procesiones Que salen De sus templos Y vuelven A ellos Junto A las aceras De nuestras calles Miradas Rostros Y gestos Que se hacen Grito Y plegaria Y campan Rostros nuestras calles, contemplamos en Cristo el rostro sereno pero machacado por la pesadez del largo camino del Calvario, ahondado por las infidelidades del hombre. ¿Dónde están todos los seguidores del Nazareno? ¿Acaso el miedo y la vergüenza les ha escondido? Si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Si así tratan al justo, ¿qué pasará con nosotros? Y tras la muerte de Cristo en la cruz, el recuerdo junto a nuestro mar mediterráneo de tantas muertes inútiles. Los poblados marítimos están al pie de la cruz acompañando al Cristo y allí lo contemplan como Cristo salvador, Cristo salvador y del amparo, Cristo de los afligidos, Cristo del buen acierto, Cristo de la palma, Cristo de la buena muerte, Cristo del perdón, Cristo de la concordia, Cristo yacente y Cristo resucitado. Y la pasión de Cristo atraviesa nuestras calles, fotograma a fotograma, ganándose el querer de todos, querer que se convierte en amor, admiración y emoción. A nuestros queridos muertos el Señor les dice, despierta tú que duermes. Dios nuestro Padre no te creó para permanecer cautivo en el abismo. Levántate entre los muertos, que yo soy la resurrección y la vida. Camina conmigo. Los poblados marítimos viven en Cristo resucitado porque Él es la esperanza de los hombres. La alegría de la pascua es el anuncio de la nueva creación. Cristo, el muerto y resucitado, brilla sereno para el linaje humano. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. ¡Gracias por ver el video! 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 pero las vitrinas que habían que fue consecuencia de que muchas hermandades nos llevásemos los estándares de allí no cumplían los requisitos porque al tener tanta abertura o te se llevaban de polvo te se estropeaban, te se hacían negros entonces hemos conseguido hacer 30 vitrinas también y todo esto tengo que decir que gracias al ayuntamiento no nos ha costado un duro a la Junta Mayor o sea que ha sido un presupuesto aparte que se ha hecho para este menester y este acondicionamiento local me queda una cosa pendiente que en lo hecho, nos hablamos con la legislatura anterior con los concejales que había en el ayuntamiento anterior y con esto es que ahora nos lo estamos tratando también el tema de la climatización de lo que es el museo yo es que no entiendo mucho pero no entiendo que que un museo como es el Museo de la Semana Santa tenga una calefacción o que bien está muy fuerte en calor o muy fuerte en frío, entonces ¿qué pasa? que todo lo que es madera que la mayoría del material que hay es madera se contrae después hay un nivel de humedad que no está contrastado entonces todo lo que es todo lo que es pan de oro o todo lo que también se hace negro entonces es lo que vamos a tratar y vamos a intentar intentar que en esta legislatura pues conseguir que eso se solucione tengo que deciros también que avanzo a decirlo también que hemos conseguido tenemos un equipo de restauradores de la Consejería de Cultura en la que nos han hecho ya unos estudios unos estudios científicos también que se puede decir y que por parte del ayuntamiento se nos ha aprobado ya una partida para restaurar esos proyectos que habían ahora mismo en el ayuntamiento habían cinco proyectos que se van a funcionar y este año pues vamos a presentar los proyectos pero yo como bien le dije al concejal a Paco Olledo y ahora se le dije a a Pérez Fuset que no se trata de restaurar queremos algo para que lo que pongamos ahí se mantenga como tiene que estar que alguien que entienda que creo que es una cosa que pasa aquí solo pues que nos doy se solucione a eso y es uno de los proyectos que llevo en mente para esta candidatura nueva si salimos que puede haber otra ojalá pueda competir con otro equipo ojalá te lo digo como asambleísta que estoy allí es un señal que alguien quiere trabajar es un importante pues en relación con lo que has comentado del museo y de las ayudas del ayuntamiento me gustaría preguntarte si con este cambio de legislatura las subvenciones que perciben las hermandades de la semana santa os han comentado algo van a continuar igual se supone que no tocan nada porque no es por nada en los medios de comunicación hablan mucho de las fallas pero de la semana santa nadie ha dicho nada entonces yo como miembro de una hermandad de la semana santa estoy interesada en saber si continuamos con la subvención o no yo sé que las fallas tienen algunas historias pero vamos como no es un tema nuestro lo que sí que tengo que decir si vosotros estuvisteis presentes en la presentación del concecado de fiestas en la asamblea nos dijo que iba a mantener en principio toda la subvención que había y de hecho ya ha salido aprobada ya que se mantiene la misma subvención que tuvimos el año pasado más aparte la partida que hay presupuestaria aparte para lo que es la restauración y la otra subvención que nos concedía la alcaldesa también se mantiene pues estamos pendientes de que el señor alcalde nos reciba aún no nos ha recibido a pesar de ser bueno pero a lo mejor le podemos rascar algo una de las cosas que nosotros queremos hablar con él no es precisamente el tema económico pero sí darle a conocer lo que es la fiesta nuestra que me costa que la conoce me costa que la conoce pero nosotros como segunda fiesta de Valencia pues no hemos tenido el placer de que nos reciba aún ha recibido dos instancias a nivel del consejo del gobierno para que nos reciba que estamos pendientes de él y que nos diga algo cuando nos reciba hablaríamos o podríamos hablar si habrá continuación de esa subvención más que nada recuérdase pero me cuesta que a lo mejor la sigue porque estas cosas yo que sé aunque a veces lo volvemos a hacer somos apreciados por mucha gente aunque no nos quiera pero nos quieren yo creo que sí ya se ha pagado la subvención de este año pasado si la subvención del año pasado se pagó y ahora lo que me han comentado hoy que se pagó ya se cobró se cobró porque normalmente las semanas antes acaba en marzo o abril y a mayo o junio muchas horas a junio se cobró pero este año se cobró pronto también esperemos que este año sea igual y lo que sí que tengo que deciros que me han dicho ya que se puede decir lo diremos a la asamblea de todas formas pero me anticipo porque esto es verdad después de la asamblea es que la subvención de la alcaldesa la última subvención que tenemos estaba aprobada ya y ya se aprobó para cobrar también que es la del año pasado sí, la del año pasado una cosa este año que viene tenemos un poco de problema con la semana santa porque coincide con fallas ¿qué va a ocurrir? Paco pues Ana yo creo que tampoco es problema creo que somos una fiesta que nos adaptamos nos adaptamos al tiempo que es lo más difícil porque en semana santa siempre nos llueve o algo o nos helamos pero creo que la semana santa estamos ya más que curados de espanto de ese problema sabemos que tenemos que algunos actos tenemos que suspender a consecuencia porque no es ético tampoco llevar las imágenes por el medio con las payas con los petardos con las cabalgatas entonces pues por suerte o por desgracia solo se van a perder dos actos digamos que es el viernes del dolor y el sábado las cofradías que verdaderamente salen esos días creo que lo tienen asumido porque no me costa de que nadie vaya a salir y nada el domingo de Paco pues vamos a salir todos con el domingo de Palmas a hacer las procesiones y las cuatro parroquias pues nada a vivir la semana santa intensamente y saber que el año que viene pues imaginamos que en vez de fallas que ha llovido un viernes o un domingo y no hemos podido salir una pregunta más la última que había esperado vale bueno Paco vamos a decirte una serie de nombres pues yo lo recuerdo cuando era muy joven que aparte allí pues se reunían muchas cofradías yo recuerdo que a veces como anécdota aparte cuando era joven como no había tantas discotecas y teníamos costumbre en aquella barra que era la reina había bares típicos en la que la gente de Semar Santa nos reuníamos allí el romanet el romanet pues eso ya me dejas un poco el romanet te refieres a los chiquillos el romanet el romanet para mi significa en la cofradía nuestra se hizo teníamos la gran suerte de tener una reliquia de la imagen de la santa espina entonces entre mi primo Vicente Terencio mi hermano Tony Carles el tío Ramón Barberá y Pascualet organizaron una guardia de romanets en la cofradía del exceomo te digo que en aquella época pues fue lo que empezó también a florecer la Semana Santa o la hermandad del exceomo porque la hermandad del exceomo en aquella época éramos muy pocos chiquillos y este equipo de gente con gran trabajo y con gran esfuerzo porque era parte no tenía nada que ver en lo que era la cofradía en principio a nivel económico si eran una parte más de la hermandad pues florecieron hicieron que engrandecer la cofradía con chiquillos y creo que de ahí viene de ahí viene que aquellos chiquillos se hicieron hombres y dejaron de ser romanés para pasar a esos hombres después por desgracia pues los fundadores de esta de esta de esta romanés pues fueron falleciendo además muy jóvenes tanto mi primo Cerencio como mi hermano Pascualetti y el tío Barberá vivieron más años pero los iniciadores fueron ellos y digamos que se dejó de salir pero quedó huella quedó huella porque después los hijos de estos más otros formaron la guardia romana que es la que tenemos hoy y perdura y siguen saliendo esos romanés que salían siguen haciendo la guardia romana con gran esplendor como la podéis ver Encarna 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 Casanova Encarna Es que hay varias Encarnas en mi vida mi vida es Encarna Encarna bastante bueno te lo digo porque estamos hablando de Romanés está la tía Encarna Terencio la Casanova que es una mujer que a pesar si tiene 84 o 80 y tantos años pues no es familia pues estaba casada con un primo humano pero a mí es como si fuera pues mi primo o mi hermana también gran afán a la semana santa a la cobradía y trabajadora como hoy en día la otra Encarna por la Encarna que es mi mujer creo que si yo soy lo que soy se lo tengo que agradecer a ella porque me ha soportado porque te puedo decir que mi hijo David que era el segundo nació un joven santo y casi casi da luz y yo estaba en la procesión que no me quería ir porque estaba allí o sea que con eso te diga basta creo que la Encarna pues en este caso mi mujer pues tengo que agradecerle muchas cosas porque en semana santa ella en casa con cuatro hijos más algún sobrino y ahora nietos no te puedes imaginar lo que desenvuelve dentro de casa y cuando sale que aún se viste algunas veces o de clavresa o de besta no sé cómo tiene ganas porque la palita que le damos pues nada pues eso Encarna es Encarna Vicente Carles Vicente Carles mi padre mi padre pues mira ahora se me está poniendo el vello de punta mi padre era un gran afán también de la cofradía sabéis que esta cofradía se fundó el gremio de carneceros él era uno más y yo te puedo asegurar que hoy por hoy cuando salgo a las procesiones y salgo a un viernes santo miro a la cofradía y me acuerdo de él me acuerdo de mi padre de Vicente de mi tío BP que era su hermano de los hermanos Terencio que eran sus primos hermanos y de muchos más y sobre todo también en especial de mi primo Vicente Terencio que su hijo Paco Terencio está también en la cofradía porque de mi primo yo aprendí mucho aprendí mira en el año 77 cuando nos fuimos de la calle Escalante y formamos la cofradía en la calle Vicente Ballester se votaron a dos hermanos mayores uno fue mi primo Vicente Terencio y otro era Paco Carles yo era un joven de 25 años y mi primo dice yo creo que la cofradía yo ya he hecho mucho por la cofradía y necesita un joven y ese joven creo que va a darle vida a esa hermandad así que sé mi primo Paco y aquí estoy o sea que tengo mucho que agradecerles a los Vicentes Terencio a los Carles y a todo sobre todo a mi padre que hoy en día me acuerdo mucho de él y estoy muy orgulloso de la cofradía que tengo por ellos Antonia Salvador me estás haciendo que me entre el nudillo mi madre ¿qué dice mi madre? mi madre pues para mí no es todo como creo que las más de todos en mi casa como bien lo comentaba antes éramos nueve hermanos más los allegados en una casita de 50 metros cuadrados que a mis hijos se los explico ahora no se lo creen mi madre era una gran enamorada la Semana Santa mi madre era una gran cocinera y en Semana Santa un viernes santo la casa de la tía Antonia estaba abierta de puertas abiertas pasando vía crucis por allí y toda la gente entraba Antonia paseo a la cuina y todo el mundo se escuchaba allí lo que había mi madre para mí era un gran tesoro y sigue siéndolo allá en el cielo que esté y el santísimo exceomo pues el santísimo exceomo pues como sabes es la hermandad es la imagen que yo llevo para mí estoy muy orgulloso de este de esta cofradía estoy muy orgulloso de mi exceomo aunque tengo también mucha afinidad por otras imágenes como es la Virgen de Los Ángeles y el Cristo Salvador pero mi exceomo pues lo quiero mucho lo he tenido en mi casa y siempre lo tengo en mi casa y siempre cuando hay un hueco que nadie o no tiene casa el exceomo tiene hueco en casa de Paco Carles a pesar de que sabéis que para montar en un segundo piso hay que desmontar toda la casa pero es igual el exceomo para mí es una imagen preciosa y le tengo mucha fe muchas gracias Paco una cosita siempre dices que te gustaría que te recordaran como una persona sencilla y que llega a todo el mundo pues yo me considero sencillo me considero soy una persona y en esto tengo que agradecerle mucho a mi madre porque es lo que les enseñó sencillez y ayudar a todo lo que puedas aunque tú no tengas ayudarlo como hacía ella y yo creo que a nivel personal el que me ha buscado me ha encontrado a nivel de Semana Santa las entidades que ha necesitado a Paco Carles o algo de su cofradía lo han tenido y por eso digo pero que no lo he hecho para que nadie me dé nada de cambio lo hago porque soy así y porque mi forma de ser es esa es lo que heredé de mis padres ese carácter de esa forma de ser y me gustaría que eso que yo soy una persona sencilla vosotros me conocéis algo y a pesar de los pesares pues soy una persona sencilla y eso es lo que soy damos fe de ello muchas gracias el factor sorpresa Paco el factor sorpresa muy bien bueno pues chicos ya habéis escuchado ese sentimiento porque además se lo han arrancado dentro de lo más profundo y sin esperarlo porque como habéis visto se ha emocionado de Paco Carles el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera pues chicas esta primera entrevista cum laude os lo tengo que decir enhorabuena felicidades Paco te han exprimido bien si no lo esperaba de verdad muy bien bueno pues buen debut os agradezco muchísimo y a ti Paco también que hayas participado en este primer programa de la tercera etapa ya como ha dicho nuestro amigo Paco Barra al principio en el que retoman nuestras amigas Ana y Susana este mando por la Semana Santa Marinera mujeres al mando que la vas las mujeres de la Semana Santa Marinera tienen mucho que decir me parece verdad y que nada que cuando necesiten bien que se haya puesto a disposición muchas gracias muy bien bueno pues amigos hasta aquí este espacio pero ojo que aún queda después de irnos a escuchar a la banda de San Luis Beltrán las noticias la actualidad y un interesantísimo debate ahí lo dejamos después de la banda de San Luis Beltrán volvemos enseguida no os vayáis no os vayáis ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de habernos delitado con la banda de San Luis Beltrán, recordamos que el año pasado nos acompañaba en la noche de fin de año de una forma fantástica, todavía lo recordamos y se lo agradecemos. Ahora nos vamos ya a conocer esas noticias, esos flashes que nuestras amigas Ana y Susana nos han preparado. Ana, Susana, toda la cámara vuestra, venga, ahora a convertirse en informadoras. Pues nada, las noticias que os vamos a dar son a nivel general de la Semana Santa, centrándonos en la Semana Santa marinera, pero también de algunos pueblos cercanos. Porque claro, Semana Santa no es únicamente la Semana de Pasión, tenemos durante todo el año diversos actos que se van celebrando. Para no irme muy lejos, vamos a empezar por el mes de noviembre que se celebró aquí en, bueno, se celebró la festividad del Cristo del Salvador y las dos cofradías, tanto la Hermandad del Cristo del Salvador de la Parroquia de Los Ángeles como la Hermandad del Cristo del Salvador y del Amparo de la Parroquia Cristo Redentor San Rafael, sacaron el Cristo a la calle, es que aquí en el Cabañal se dice así, sacar el Cristo a la calle, y se hicieron las dos precesiones celebrando la festividad. Asimismo, en noviembre se celebró una carrera popular que está dentro del circuito de carreras populares del Ayuntamiento de Valencia, organizada por la Hermandad del Cristo del Salvador. Ahora ya nos metemos en diciembre, no quiero hacer esto demasiado largo. Y entonces, en primer lugar, Junta Mayor ha organizado el concurso de postales, en donde ya tenemos a los niños ganadores. En la categoría de 0 a 3 años, ha ganado Alex Collado de la Hermandad de Granaderas de la Berche, de 3 años. En la categoría de 4 a 7, Edurne Carles, del Santísimo Exceomo, que tiene 7 años. Y en la categoría de 8 a 12 años, Toni Martínez, del Santísimo Cristo de los Afligidos, de 9 años. Luego, por otro lado, dentro de muy poquito, el sábado 12 de diciembre, por parte de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Redentor de la Coma, celebra en la parroquia Jesús Obrero y San Mauro, un concierto benéfico para la recogida de juguetes y comida no perecedera. En donde actuará la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Alberic. Este concierto tendrá lugar a las 8 y cuarto de la tarde. Y esta misma banda organiza otro concierto benéfico el sábado 19 de diciembre, en la misma parroquia, a las 20.15, en donde van a intervenir la banda de cornetas y tambores de la Santa Cena de Torrente y la Sociedad Independiente de Manises. Que, como curiosidad, os podemos decir que esta última banda toca en la Semana Santa Marinera de aquí de Valencia, con la hermandad del Santísimo Cristo del Salvador de la Parroquia de Los Ángeles. Por otro lado, también os podemos comunicar que este próximo viernes se va a producir en Junta Mayor la inauguración del Concurso Nacional de Carteles de la Semana Santa. Se van a exponer diversos carteles y esta exposición durará hasta el 16 de enero del 2016. Luego, por último, ahora ya nos desplazamos a los pueblos. Por un lado, tenemos que este sábado en Aldaya, la banda del Santísimo Cristo de los Necesitados hace su concierto de Navidad a las 19.30. Todo aquel que quiera ir, pues podrá presenciar la actuación de esta banda. Luego, por otro lado, en Alcira ha tenido lugar el nombramiento de los clavarios de la Junta Mayor de allí, de la Junta Local de allí, que ha recaído este año en Bernardo Borrull y Rosa María Castera. Y por último, ahora nos desplazamos a Torrente, que el 17 de diciembre, una muy buena noticia, pues se presenta una nueva hermandad, la hermandad de la crucifixión del Señor. Es un dato muy importante porque en Torrente, para crear una nueva hermandad, como mínimo, tienen que haber 100 cofrades, con lo cual, esta nueva hermandad empieza con fuerza. Asimismo, va a tener lugar la inauguración del Belén en Torrente en próximas fechas. Y por noticias, ninguna más. ¿Tú tienes alguna, Susana? Pues esto es la semana que viene. Sí, le tocará a ella. Oye, claro, claro, o la repartís. Sí, porque si no yo aquí estoy hablando un buen rato. No, no, pero que eso está bien, para que nuestros amigos que están viendo la televisión, o están escuchando la radio, puedan, porque ya os diremos también los horarios de la radio, puedan saber más o menos por dónde anda la actualidad de las fallas. Perdón, de la Semana Santa, de la Semana Santa, de la Semana Santa marinera, y de la Semana Santa de todos los pueblos que envuelven el cinturón de Valencia, que también son importantísimas. Le decía antes al principio Paco Barea, Torren, decía también, bueno, tenemos que recordar Moncada, Urjasot, Benetuser, Alboraya, es decir, un sinfín de poblaciones que alrededor nuestro... también conocen que se celebran más actos, aparte de la Semana Santa, que no es únicamente las procesiones, porque, por ejemplo, incluso hasta una carrera... Popular. ...tan de moda que está... Yo sigo diciendo el correr. Eso de runner a mí no me va mucho, es el correr. Es lo que tiene. Exactamente. Por eso te digo. Bueno, pues estas noticias que nos dan paso, pues, a volver a escuchar otra banda de corrientes y tambores, en este caso nos vamos a la coma, a la coma que sin duda nos ofrece grandes piezas como la que vais a escuchar a continuación, y quedar a pie a poder escuchar el debate. Atentos al debate, no lo perdáis. Vamos con la coma. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos ya, chicas. Ya estamos preparados ahora con la mesa más llena. Volvemos a tener a Paco Carles, pero además dos invitadas que me gustaría que vosotras mismas nos presentarais para poder dar comienzo a este primer debate, de este primer programa de la tercera etapa de El Flamero. Así que le paso el micrófono a las chicas, venga. Contamos con la presencia de Amparo Carabal, presidenta del Santo Encuentro, cofradía perteneciente a la Parroquia del Rosario, y además delegada del Museo de Junta Mayor. Amparo. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado y para lo que queráis. Y por otro lado contamos con Maica Martínez, que es cofrade de la Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto, de la Parroquia del Rosario, cofrade de muchos años, ¿no, Maica? Buenas noches y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme a esta tertulia. Y Paco Carles. Bueno, y continuamos con Paco Carles. Pues nada, aquí estoy otra vez, y ahora solo con todas las mujeres. Yo te ayudo, yo te ayudo Paco, no te preocupes. Bueno, damos paso al debate, bueno, debate o coloquio, que tiene por título Valencia y sus alrededores. ¿Conoce realmente la Semana Santa Marinera? Y empieza. Voy a arrancar yo, que soy de fuera, y que yo os tengo que decir que hasta que Paco hizo su aparición en nuestro medio de comunicación, Paco Barea, pues realmente no. Yo solamente conocía dos cosas, el salto en tierra y la procesión de la resurrección. Lo demás, vale, alguna cosilla, alguna vez habíamos ido a la procesión del silencio, pero no teníamos ese conocimiento tan profundo como a lo largo de estos programas que ha hecho Paco, me ha hecho ver. Igual que a mí, supongo que le pasará a mucha de la gente que estaba viendo la televisión en estos días y que ha entendido que la Semana Santa Marinera no es solamente estas dos procesiones multitudinarias en las que yo creo que sí que conoce todo el mundo. Pero claro, mi pregunta es al respecto de esto, no la conoce, pero yo preguntaría ¿por qué no la conoce el resto de la gente? Yo en el tema de fallas lo digo, ¿cómo se venden las fallas? Y yo os dejo una pregunta a vosotros. ¿Cómo vendéis la Semana Santa, los que no somos cofrades ni tenemos conocimiento de lo que es la Semana Santa Marinera más allá de simple espectador en algún momento de terminar en alguna procesión? Y yo creo que por ahí es por donde vosotras queréis encauzar el coloquio. Entonces yo me pongo a la otra parte y digo, ¿cómo no lo presentáis? ¿Qué hacéis? Sí, me voy a comentar yo una cosa. Mira, yo soy de paterna, viscací en el marítim, desde que me vas casar. De fet, estic en l'Hermandad pel meu home, que gràcies al meu home estic en la cofradía del Santíssim Cris del Bonencer. Yo soy de paterna. El primer año que vas venir festejando el meu home, y si ya debes estar, claro. Pues una anécdota, diguem. I diu, vine ten, que vas a vindre al meu poble a veure les festes. I jo, tu poble a veure les festes? Totalment desconegudes pa' mi. La sorpresa gran va ser quan vas trobar jo tot això que té el marítim, que me vas quedar prender, enamorar. Desde entonces, el meu home enseguida al cent de mà, anar i me donar de alta en l'Hermandad, festejant. Una cosa que no ho havia vist mai en la vida, mai en la vida, i no ho coneixia. Entonces, jo m'he integrat prou en la Setmana Santa perquè m'agrada, la visc, i ha comentat a molta gent de paterna si la coneixien. I, de fet, no sabia molta gent de la meva família que la Setmana Santa existia, así en el marítim. Ara ja la coneixen, perquè ja jo vas fent bando, diguem, pa' que la gent se conscienci que no la Setmana Santa només és anar-se'n a altres pobles i tal, que València també té la seva Setmana Santa i és preciosa, és preciosa. És una cosa que crec que no està molt vista, perquè n'hi ha Setmanes Santes que fan les processons, però así el colorí que du la indumentària, els personatges bíblics, te llama, te llama i te atrau, no? Entonces sí que et dic que n'hi ha moltíssima gent i pobles que no la coneixen, no la coneixen. Tinc família i tinc amistats en molts pobles, a Liana, per exemple, jo ve la neteix a Liana tota la vida, ui, i siguen la Setmana Santa marinera? Sí. Ui, això què és? Ui, xeca, això què és? Que no la conegueu? Doncs no. I jo vos convideu que vingueu. I vas fent bando i vas comentant-ho a molta gent i amistats que tinc. Per al XMSI, la meva germana viu en el XMSI, també. Ja ve molta gent del XMSI a veure la Setmana Santa marinera, perquè jo també vaig obliguant-te un poquet, no? Bueno, que sí que estava molt desconeguda, molt desconeguda per els anys final de 70-80. Jo crec que ara en els 90 ja la gent ha estat també televisant i tot això, el Canal 9, quan fent les revisions de l'enterro, del Diumenge de Glòria, el desfile. Ja ha abarcat moltíssim la televisió i la gent ja s'ha adonat que ací en el marítim existís això tan preciós. Que jo us recomano perquè és bonico de viure-ho, de vore-ho, de disfrutar-ho, vamos, de fer-ho portant la meva hermandat i, vamos, estic molt contenta. Oye, Maica ho l'ha vendido, no? Però vamos, en este caso, tu què piensas al respecto, Amparo? Vale, jo és que soc una enamorada, una enamorada de la Setmana Santa. Jo, realment, viure-la com a cofrade, entre 27 anys que porto la meva hermandat i 7 que està aquí en una altra, és lo que estic vivint com a cofrade. L'he viscut des de xicoteta perquè l'enterro, el desfile, tot, passava per davant de ma casa. Entonces, l'he viscut, jo esperava a Setmana Santa com el que esperava un caramelet. Vale? Vore l'enterro, assentar en la travessia a la marina, tapeta en una manteta, en el bocadilla que te portava a ta mare i això era únic. Sí que és de veres que esto és pa qui ho viu, pa qui ho sent de veres. Si no ho vius, és quan les falles. Si no estàs dins de la falla, no tens res, només que vore quatre monuments. Nosaltres, què ens falta? Que la coneguem més fora, més, molt més. Mira, tenim un concurs de cartell a nivell nacional, que gràcies a Déu està funcionant prou bé, però la nostra Setmana Santa tenia que ser igual, vendre-se a nivell nacional. Per què? Perquè és distinta. Ni és millor ni és pitjor que la de Sevilla, de Torrent, la del Boralla o la del Musafes. És distinta completament. És molt bonica, té actes molt particulars, que no és per res, però ninguna Setmana Santa tindrà. Com anem a vendre? Doncs no ho sé, per els mitjos de comunicació. No ho sé. Ojalà tingués la sort de saber-ho. I ojalà se nos conega a molt bon nivell, de pedim de vosatros, en les televisions, en les radios, que no és fer també molta publicitat. Sí, però per això, Paco, fa falta alguna cosa més també. I jo, mi pregunta és, des de tu punt de vista com a president de la Junta Major, tu què crees que es pot fer per vendre més aquesta imatge, no només en la cartelleria, que sí, que està molt bé, però conèixer tots els detalles. Perquè, clar, llegas un mièrcoles per la noix, un jueves per la noix, i si no tens algú que te diga exactamente horario i d'dónde podes veure una procésió, no lo sabes. Viernes santo i domingo de resurrecció, no lo sabes todo el mundo. Però, ¿y el resto de la semana? ¿Cómo se puede vender eso? Yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga. El tema de la Semana Santa María de València tiene unos actos colectivos que yo creo que son muy, muy, muy conocidos ya, en muchas partes, no de València, de València, de Radio Pueblo, gracias a los medios de difusió que hemos tenido, pero que el problema que nosotros encontramos es vender. ¿Cómo se puede vender que venga una persona, no digamos ya de fuera de un pueblo, que venga del centro de València, un martes, un lunes, un mièrcoles, cuando hay cuatro procesiones en las cuatro parroquias, y a cuál de todas le dices a ese vecino o a ese turista que está más, más, de más digna de ver, digna o que llene esa procesión. Ese es un problema que está, pues, en las parroquias, lo teníamos, en las juntas parroquiales, lo teníamos que concentrar, a que el día, porque normalmente los días esos son los días que cada cofradía marca su día de salida. Yo creo que para vender eso nos tendríamos que mentalizar las cofradías a que acompañar, pero no acompañar dos vestas o un vesta de cada cofradía, sino darle un nombre a esa procesión, intentar aglutinar el mayor número de personas que vayan saliendo ahí y hacer que esa procesión sea grande para poderla vender. Por lo que tú dices, que un jueves vienes y la gente sabe dónde te ir. Un viernes vienes y la gente tiene que venir. Y un domingo de resurrección ya es una cosa descomunal, porque gente viene a ver la Semana Santa. Y no es la gente del pueblo, sino gente de fuera, gente de los pueblos y gente de fuera. Porque ya tenemos incluso muchos turistas que no son de aquí, de Valencia o de otras regiones que vienen a vernos. Pero el problema está en vender lunes, miércoles y martes, que son los días que digamos son los actos parroquiales. Son unas procesiones muy particulares, con mucho sentimiento, pero que verdaderamente las cofradías no acaban de llenar en sus mismos recintos. Pues es una cosa que estamos estudiando. Yo te puedo decir por la experiencia que nosotros en el martes santo que salimos nosotros, salíamos tres cofradías. Entonces cada una salía una hora. Llegamos a un acuerdo y salimos las tres juntas. Hoy ya se ha dado una, hace dos años que una dejó de salir, pero salimos la columna y el exceomo. Creo que hacemos una buena fiesta. Creo que hacemos una fiesta, procesión. Le hemos dado un nombre a esa procesión. Porque no, sale la columna y el exceomo. No, le hemos dado un nombre. Y yo creo que eso tengo que agradecérselo, y lo digo aquí públicamente, a... ¿Qué es lo que me sale de nombre? A Pepe... A Pepe Martorell. A Pepe Martorell. Martorell es una persona de las que persigue mucho estas cosas y a nosotros nos dio la gran idea. Y de hecho, estuvimos cuatro o cinco años buscando ese nombre, marcando esa procesión que diese gozo, no una procesión que es cansarse a la gente que viniera a verla, y hacer de esa procesión, pues una gran procesión. Y te digo que el Marte Santo, en la parroquia de Los Ángeles, ahí se aglutina muchísima gente. Pues ese creo que es el gran secreto, en unirnos entre nosotros, intentar hacer una procesión individual, una gran procesión, para que la gente atraera a la gente, primero a la gente del barrio, y después que la gente que venga de fuera, como tú habías dicho, ¿a dónde voy? Pues que pueda leer que hay cuatro procesiones, en las cuatro parroquias, que hay gente para todo, y que elijan la que más le guste cada año. Y así sería, pues una forma de vender la Semana Santa Nuestro, en tres semanas, porque yo creo que, afortunadamente, la Semana Santa Marinera de Valencia, está muy conocida ya, mucha gente la conoce, de los pueblos, de los pueblos baja mucha gente, de la Semana Santa, de los pueblos bajan aquí a vernos, y puedes verlo un Viernes Santo, la calle La Reina, una calle que es grande, y todo el recorrido está lleno de gente. La verdad que es un recorrido muy largo, pero para mí se hace corto. Creo que la Semana Santa, Jesucristo sufrió, nosotros no tenemos por qué decir, hacemos una procesión de media hora, hay que salir a procesionar, y a lucir lo que es la imaginaría nuestra también. Muy bien, bueno, y vosotras chicas también, yo quiero que opinéis, que os estáis presentando el acto. en relación con lo que estaba diciendo Carlos, uy, perdón, se me ha ido, Paco, Paco Carles. Estaba pensando en mi sobrino. Sí que tiene razón, que desde las propias cofradías, tenemos que potenciar determinados actos, te voy a poner el ejemplo de la mía, yo soy de la hermandad María Santísima de las Angustias, que por cierto, no lo había dicho, y el viernes de dolor, ahora unos 10, 12 años, se nos ocurrió hacer una procesión, del silencio, y dijimos, esta procesión, vamos a llamar la procesión de los siete dolores, nombramos a siete clavarios, vienen siete personas, y se leen siete oraciones, pues por diferentes causas. Claro, ¿qué pasó? El primer año que salimos, pues lo típico, la familia, viene a verte la familia. El segundo año, la familia, pero un poquito menos. Y al tercer año dijimos, vamos a tener que darle una vuelta a esta procesión. Pues bueno, desde el primer año que salimos, hasta este último año, ha sido un proceso, pero brutal. Nosotros introdujimos, por ejemplo, que viniesen a cantar al Baez, en cada dolor que hacemos, y el año pasado tuvimos mucha suerte, que lo compartí con Amparo, se nos ocurrió, aparte se nos ocurrió aquí, en esta cafetería, hablando, hablando, dijimos, ay, a ver si hacemos un encuentro tal, vuestro Nazareno, vuestra Virgen. Total, que montamos una procesión el viernes de dolor, que la verdad es que quedamos muy contentas, porque fue el doblar con las imágenes, las llevamos a hombros. Nosotros desde hace dos años sacamos nuestra imagen titular a hombros el viernes de dolor únicamente, y el Nazareno también a hombros. Entonces nos encontramos ahí en el casal de la falla Progreso, y tú sabes lo que es doblar una esquina y ver toda una calle llena de gente a rebosar, que claro, a mí me vino a la mente la primera procesión de los dolores que hicimos. Eso te voy a decir, es que eso es de la nada, que lo sacáis vosotras, y que se ha potenciado. Y el boca a boca, y el decirlo, yo creo que el problema que ha tenido, o que tiene, la Semana Santa es que, por ejemplo, a nivel nacional, todo el mundo, la Semana Santa sevillana, porque claro, cada cofradía sale un día, si no sale un día porque llueve, por ejemplo, para ellos, y para nosotros también sería lo mismo, es una desgracia. Sí, porque ya no salen. Porque ya no salen. Y claro, o en Cuenca la tamborada famosa, y aquí sí, tenemos dos actos, que vale, que conoce la gente, porque los han sacado en televisión y tal, pero es que tampoco creo que la gente entiende el significado de la Semana Santa. Eso es otra. No entiende tampoco que celebramos en cada acto, es decir, un viernes de dolor, perdón, un viernes santo por la mañana, celebramos un viacrucis, y un viacrucis es todas las estaciones. El viernes santo por la noche, hacemos la procesión del santo entierro, que vamos con el Cristo yacente. Entonces, creo que sí, los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen que contar de la Semana Santa, pero dando el significado propio. Sí, pero para que los medios de comunicación tengamos que contar, porque afortunadamente tenéis, habéis tenido este tiempo a un compañero, como es Paco Varea, que sí, pero realmente fuera de él, ¿qué información suministráis las cofradías a los medios de comunicación? ¿Qué nos enviáis? ¿Qué hacéis llegar? ¿O cómo lo hacéis llegar? Es mi pregunta. Por la parte que corresponde, por ejemplo, porque yo soy la hermana mayor de mi cofradía, por la parte que corresponde a mi cofradía, siempre que celebramos algún acto, por ejemplo, el año pasado, el anterior, celebramos el 50 aniversario de la hermandad, y enviamos a todos los medios de comunicación una nota de prensa, indicándole los... Vale, pero vosotros no pensáis que es una propuesta que yo te hago, Paco, de que de alguna forma la Junta Mayor fuese la que centralizara toda esa serie de comunicados, toda esa serie de información, con el fin de que no fuera desperdigado, sino que tuviera un tronco común de envío a todos los medios, y vuestra base de datos sirviera para todos, y no lo mismo que una cofradía envíe un comunicado, que desde la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, pues llega, oye, tenemos aquí esta información, y todos los días, dos, tres, o todas las semanas, dos, tres, cuatro, dependiendo de los actos que haya, porque hay que decir que la Semana Santa Marinera no es solamente la Semana Santa, sino es durante todo el año actividades, como estáis viendo, y entonces, de alguna forma, potenciar que la propia Junta Mayor de la Semana Santa Marinera potencie esa información a los medios. Bueno, pues el otro día lo estuvimos hablando ya, precisamente estamos haciendo unas visitas a las diferentes cofradías para saber inquietudes que puedan tener, y en eso, precisamente, en la cofradía de Ana, las agustias, salió ese tema. Nosotros, a nivel de Semana Santa, sí que se ha informado todo, todo lo que se hace, tanto Junta Mayor como las juntas parroquiales como las diferentes cofradías, y a los medios de comunicación se les manda todo lo que es el tríptico, el giflet y el libro, ahí que sale todo, 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 todos los actos que hay en Semana Santa. La verdad es que he dicho que durante el año, lo estábamos hablando antes Ana y yo, que nos falla algo, el informático, porque no es que la Junta Mayor no tenga, es que en las cofradías, yo te hablo con la mía, los informáticos fallan, los que tienen que informar, son los que verdaderamente nos fallan, y por desgracia lo tengo que decir, yo he tenido tres informáticos y a la larga, pues, no acaban de recaptar lo que es lo que la cofradía siente, lo que es Junta Mayor siente. Nosotros, pues, este año, o en esta legislatura que viene también, vamos a con otro chaval, aparte de lo que tenemos, porque creemos que eso es importante, porque no solamente lo que son los actos, la Semana Santa está necesitada de nutrirse de muchas historias de lo que es las cofradías, porque mucha gente no sabe lo que son las raíces de cada hermandad, que todo eso queremos que se pueda informatizar, para que toda la gente lo pueda saber, porque vas a cualquier provincia o cualquier pueblo, y en sus páginas ves las cofradías que hay con su historia, con sus raíces, y eso es una de las cosas que vamos a pretender también, que no lo he comentado antes, pero como ha salido ahora lo digo, queremos que se informatice, y que se comunique a toda la gente, los actos que cada cofradía hace durante el año, y su información de sus raíces, pero para eso es lo que dijimos, también nos hace falta que las cofradías nos comuniquen lo que van a hacer para nosotros poder informar, o sea que eso es un trabajo que vamos a hacer también, vamos a crear un equipo también para ese tema, para que recapte la información de todas las cofradías, y que al mismo tiempo se vaya emanando a toda la gente. Susana, yo también quiero que hables tú, que eres la única que falta para hablar. No, es que yo estaba pensando, creo que la responsabilidad... La responsabilidad no creo que solamente sea de las cofradías, o de la prensa local, creo que la responsabilidad de que la Semana Santa Marinera no se conozca es también de la administración, no te hablo de la alcaldesa anterior, ni del alcalde actual, te hablo de tiempo para atrás, o sea, es un recorrido... Siempre se ha dicho que Valencia... Sí, Valencia miraba... El cabañal miraba a Esquenes a Valencia. No, Valencia miraba de espaldas al mar. Exacto. Desde hace unos años, en Valencia se ha sabido que teníamos playa, puerto... Se ha hecho un paseo marítimo... Ahora es necesario que sepan que tenemos Semana Santa, lo van sabiendo gracias a la prensa local. Ahora falta la prensa estatal. Ya, lo que pasa es que eso es paso a paso. La prensa local sí, pero todavía más, porque claro, igual que, por ejemplo, se han potenciado en los últimos tiempos, lo sabéis, las páginas de fallas, hablo de dos diarios concretamente, Levanti y las provincias, hemos visto como prácticamente todos los días hay información de fallas, cosa que antes no había. Da igual que sea junio o que sea septiembre, ¿no? Y yo creo que eso es algo que lo que debéis luchar también, y yo lo digo desde fuera, la Semana Santa marinera, porque, por ejemplo, tú nos has leído actos que se hacen aquí en Valencia, el torre y tal y cual. Pues eso, imagínate, si vosotros lo mandáis como nota de prensa desde la Junta Mayor, incido, pues te aseguro que los medios poco a poco se irían haciendo eco. Aquí es que creo que hay una... una doble vertiente y creo que a lo mejor las culpas están repartidas en el sentido de... Es que yo más que culpa buscaría soluciones. No, pero me refiero... Me refiero, por ejemplo, puede ser que a lo mejor por parte de las autoridades no se nos haya prestado mucha atención pese a ser la segunda fiesta de Valencia, pero por otro lado también es verdad lo que ha comentado antes Amparo. Nosotros, como somos de aquí, llega Semana Santa y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces tampoco nos preocupamos mucho de decir es que llega la Semana Santa. Yo cuando estaba en la facultad recuerdo que me preguntaban Ana, ¿qué? ¿Te vas de vacaciones ahora en abril? Y digo, yo vacaciones no. Yo me quedo ahí en mi casa. Dice, uy, ¿no te vas a ningún sitio? Y digo, no, yo a la Semana Santa. Y me decían, ¿la Semana Santa de dónde? Y digo, pues de Valencia, de aquí, de aquí, que es la que tenemos. Entonces yo creo que también es un poco lo que ha dicho Amparo que nosotros, claro, estamos aquí, llega el día X, ¿vale? Que nos toca vestirnos. Nos vestimos y nosotros empezamos a procesionar. Y tampoco nos preocupamos mucho porque como nosotros estamos a lo nuestro de ir en la procesión, pero por eso te digo que sí que es un, sí que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y sobre todo yo a mí lo que me preocupa que lo he comentado con Paco tanto el día que estuviera en mi hermandad como antes de empezar el programa es que considero que la Semana Santa quizá estemos ahora mismo estancados. Entonces tenemos que ver, obviamente no se puede evolucionar mucho porque un vía crucis es un vía crucis y punto. Pero tenemos que hacer, buscar alguna fórmula para que se conozca más, para potenciarla más. ¿Cómo? Ahí está aquí de la cuestión. Vale. Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya. Es que llevamos ya 20 minutos de debate. Parece mentira. Se os pasa el tiempo rápido. Amparo, yo me gustaría que en un minuto me dejaras tu conclusión un poquito porque como este va a ser el primero de muchos debates entonces yo me gustaría que me dejaras tu conclusión. Amparo, después Maika y por supuesto Paco con un minutito cada uno para ya finalizar este coloquio que vos has tenido en el cual yo creo que todos coincidimos en lo mismo pero que quiero vuestros puntos de vista. Vale. Yo creo que ante todo la Semana Santa se te quedan a conocer más como no lo sé nosotros tenemos que fijar de la nuestra banda los medios de comunicación tenemos que hacer la otra parte y tú no habéis tenido ningún problema por lo menos yo siempre que hemos necesitado una entrevista o algo lo hemos tenido y Paco Barea ha estado ahí apoyándonos yo tengo que a tres mitos que no he hecho comunicarse de prensa y no me lo han traído pero bueno tampoco los han necesitado y que a todo el que vea esto y no sea así que venga que venga que se perdió una gran cosa Maica efectivamente lo mismo que dice Amparo yo también digo que esto se tiene que conocer un poco más ayudándonos los medios de comunicación y prensa lo consiga digo a todas las personas que conegamos que vayan ampliando todo eso que vayan comentando que se acosten al Marítim porque el Marítim tiene una Semana Santa preciosa que no la conocemos encara molta gente ya la van coneguant molts pobles y mucha gente la van coneguant pero encara fa falta que la gente que se facen el ánimo y que vinguen a conocerla que vinguen y que vean lo que es la Semana Santa marinera que yo soy de fora y vamos estoy maravilla de estar así en la Semana Santa de pertener a una hermandad y vamos que es muy bonica es muy bonica y con vida a todos los que vinguen Paco te cedo el honor como presidente que cierres este coloquio vale pues yo en primer lugar muchas gracias por todo creo que esto es importante porque precisamente se va a hablar de Semana Santa precisamente la gente de Valencia lo va a escuchar que es importante y yo creo que es una forma de que se nos reconozca se nos escuche y que la gente entienda y sepa las inquietudes que tenemos y por parte de lo que es el Consejo de Gobierno sí que os digo que la Junta Mayor todo lo que reciba de las cobradías haremos comunicados de empresa y os llamaremos a vosotros para comunicaros lo que las hermandades van haciendo muchas gracias por todo bueno pues gracias a vosotros chicas finalizamos ya una hora de programa que rápido se ha pasado bueno pues agradecemos a nuestros amigos Maika Amparo y Paco que hayan participado junto a Susana y Ana que los tenemos allá y por supuesto a Paco Varia que al principio del programa nos ha dado este relevo nos han pasado los trastos como se dice en el toreo verdad chicas que ha sido un placer ya tenemos anunciaremos el próximo programa será finales de mes entre Navidad y Año Nuevo y mientras tanto por desearos una feliz fiesta gracias a todos igualmente gracias amigos el flavero del primer programa de esta tercera etapa se da por finalizado pero invitándoos a que en un par de semanitas volveremos a tener otro no lo perdáis hasta ahora mismo Paré San Vicente Fil de Valencia Patro de Teulada pregadeu per els teus paisans demanadeu del cel per tots els valencians tu saps que és la nostra terra lo millor del Montser que una mare de l'empar y un pare Vicente rey desde este cel que es la nostra terra a l'altre es el que es el teu portamos sempre a tots los altres a la presencia de Déu tu saps que és la nostra terra lo millor del Montser de una mare de l'empar i un pare Vicente ferre que es la nostra terra l'empar que es la nostra terra A la presencia de Él